Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer patatas a lo pobre, papas a lo pobre, en la olla GM modelo E. Y tenemos un kilo de patatas, que las he portado así, a rodajas, como a la tortilla, y las echaremos aquí en la cubeta. Un kilo. Podéis hacer menos cantidad también. Y el tiempo, pues sería el mismo. Tengo aquí una cebolla, que la cortaremos así, a pluma. A pluma es un poco más gordita que a juliana. Pero me he puesto un poquito, porque, más desde el oficio, carne entera, me corté. Bueno, esta patatas a lo pobre se la voy a dedicar a Sandra Ors, que me quería ver hacer, papas a lo pobre, en la E. Se me ha terminado el pimiento natural, no hay problema. Yo siempre tengo pimiento congelado, para cocinar, que va estupendo. Bueno, cuando tenéis muchos pimientos, pues es ideal. Verde y rojo. Esto equivale al pimiento. Echaremos sal. Hay muchísima humedad hoy. Se me nota a mí al hablar, pues soy alérgica. No, no me da. Bueno, aquí tenemos el aceite. Ahí, la sal, perdón. Y ahora el aceite. Y ahora el aceite, cada un kilo de patatas, pues 7 de aceite. Se oye hablar a mucha gente de, es que me pita E3, me ha puesto E3, porque le ponen una o dos cucharadas de aceite. A ver, vuelvo a repetir. Esto no es una cretora sin aceite. Las cretoras sin aceite sí que le echas una cucharada de aceite y las espátulas te la van moviendo. Pero esto no. Esto es una olla. Esto es una jugueta. Y tampoco es la cantidad que lleva. Bueno. Pues así. Que veréis como no pita E3. Ahora lo movemos bien. Siempre una de palo, una de plástico, silicona, nunca metálica, ¿eh? Cuidaremos más las juguetas. Ya la tenemos bien malucinada. Y vamos a cerrar. Válvula cerrada, que sería al revés de la D, o sea, no al agujerito, sino al contrario del agujerito o al lado. Y entonces aquí lo vamos a poner, menú guiso, temperatura, 130, presión, 2, 5 minutos, y cocinar. Y ahora veremos como están estas, va pasando todo. Bueno, como podemos cambiar cuando queramos, le voy a poner, ajuste la presión. Presión 3. ¿Vale? Ahora que lleva un minuto, para que coja más rápido. Bueno, el tiempo ya ha terminado, la he despresurizado yo. Y vamos a ver como están estas papas a lo pobre. Bueno, pues ha quedado estupendos. Vamos a servir el plato. Entonces, al final, sería, menú guiso, presión 3, 130 grados, 6 minutos. Puesto que luego, como yo le había quitado, le cambié la temperatura, en vez de 5, pues son 6, porque hay un kilo de patata, ¿eh? Le damos así. Menú guiso, presión 3, temperatura 130, 6 minutos. Y os quedarán perfectas las papas a lo pobre. Bueno, Sandra, pues aquí las tienes, ¿eh? Ahora les enseño más de cerca. Aquí tenéis las papas a lo pobre. Con GM, el modelo E, ¿eh? Han quedado en su punto, tiernísimas. Ahora les enseño. Estupendas. Pues venga, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.